La nueva instalación de interés científico y recreativo obedece al programa de la Oficina para el Desarrollo Integral de Guanacabibes, aprobado hasta el año 2030 y será administrada por el Parque Nacional. Es una nueva opcional que permitirá ya montar este servicio sobre nuevas tarifas, etc., a partir de ahora del 1 de enero, que significarán un ingreso importante para el área protegida y para garantizar toda la actividad que tenemos que nosotros realizar de mantenimiento, de la propia infraestructura, pero también para asegurar todas las tareas de conservación, de vigilancia, de protección. A la inauguración asistió el comandante del ejército rebelde, Julio Camacho Aguilera, miembro del Comité Central del Partido y director de la Oficina para el Desarrollo Integral de Guanacabibes. La obra fue asumida por carpinteros cuentapropistas del municipio Sandino y tuvo un alto grado de complejidad. He metido en una laguna que estaba o está poblada de cocodrilos, tiene alrededor de 200 cocodrilos y ellos trabajaron con esas condiciones e independientemente de todo, lo hicieron con mucho amor, con mucha destreza y con mucho cariño para que esta obra pudiera combinarse en el tiempo previsto. A un 85% de ejecución se encuentra además la Villa de los Constructores, muy cerca del Faro Roncali, para alojar a los trabajadores que enfrenten los nuevos proyectos de desarrollo de la zona. Y gracias al apoyo de la empresa agroforestal Guanacabibes, se recuperó el helipuerto, abandonado hacía más de cinco años. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión.